La República Bolivariana de Venezuela Sesión extraordinaria de fecha jueves 25 de agosto de 2022 Previo anuncio de Secretaría de la existencia del cuarón reglamentario El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez Declaró abierta la sesión extraordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en Pleno Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión extraordinaria del día 18 de agosto de 2022 La cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales Solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional Diputado Jorge Rodríguez Gómez, suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela Ciudadana del Cieloína Rodríguez Gómez Mediante la cual, promite por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional El proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios Acompañado de su correspondiente exposición de motivos e impacto económico El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por el diputado Jesús Farías Presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional Mediante la cual, remite el proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios Acompañado de su correspondiente exposición de motivos e impacto económico Y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día El presidente sometió a votación la solicitud resultando aprobada por las dos terceras partes En concordancia con el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela En consecuencia, ordenó incluir el proyecto de ley en el orden del día A continuación, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información al diputado Carlos Melo Quien informó la situación actual del cuerpo de bomberos del Distrito Capital El presidente ejerció el derecho de palabra para comunicar que la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral Se abocará al análisis de la situación E invitó al diputado a participar en la reunión de dicha comisión Y ordenó informar a la plenaria las iniciativas que de allí surjan Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día La cual, una vez leída, resultó aprobada Primer punto del orden del día Proyecto de acuerdo con motivo del sensible fallecimiento del arquitecto venezolano Fruto Vivas El presidente designó una comisión de diputadas y diputados A los efectos de acompañar a los familiares y amigos del ciudadano Fruto Vivas Al hemiciclo de sesiones Y posteriormente, otorgó el derecho de palabra A los diputados William Hill Quien presentó el proyecto de acuerdo Y José Gregorio Correa A los ciudadanos Domingo Acosta y Vladimir Vivas El presidente ejerció el derecho de palabra Y sometió a votación al proyecto de acuerdo El cual resultó aprobado por unanimidad Segundo punto del orden del día Primera discusión del proyecto de ley orgánica De coordinación y armonización De las potestades tributarias de los estados y municipios El presidente concedió el derecho de palabra A los diputados Jesús Faría Quien presentó el proyecto de ley Oscar Ronderos y Ramón Lobo Concluido el debate Y sometido a votación al proyecto de ley Resultó aprobado por mayoría calificada El presidente señaló Que agotado los puntos del orden del día Se levanta la sesión Esto es ciudadano presidente En consideración Las honorables diputadas Y las honoradas diputadas Que estén de acuerdo Con aprobar el acta Leída por la ciudadana subsecretaria Correspondiente a la sesión Extraordinaria del día Jueves 25 de agosto de 2022 Síguense manifestarlo Con la señal de costumbre Queda aprobada el acta correspondiente Ciudadana secretaria Síguense por favor Dar lectura a la cuenta Comunicaciones suscritas Por las ciudadanas diputadas Y los ciudadanos diputados principales Solicitando permiso Para ausentarse E incorporar a sus suplentes Indicados en lista anexa Esto es ciudadano presidente En cuenta Siguiente punto Punto número 2 Comunicaciones suscritas Por el diputado Pedro Carreño Y los diputados Nicia Maldonado Perdón Secretaria Aquí Disculpe secretaria Continúe Comunicaciones suscritas Por el diputado Pedro Carreño Y las diputadas Nicia Maldonado Y Carmen Serpa Mediante la cual remiten Por iniciativa parlamentaria El proyecto de ley Sobre la condecoración Orden Gran Cacique Ocaipuro Acompañado de su correspondiente Exposición de motivos Esto es ciudadano presidente En cuenta Gracias secretaria Siguiente punto Esto es la cuenta Presidente Bien Vamos al 10 espacios Para el derecho de palabra De diputados y diputadas Dejo el derecho de palabra A la diputada Yurayma Quintero Yurami Yurami Quintero Micrófono Para el diputado Por favor Buenas tardes Muchas gracias Presidente Bueno Saludar a todos Los diputados y diputadas A la primera Y segunda vicepresidenta De la asamblea nacional Y por supuesto A nuestro presidente Jorge Rodríguez Quería informar Que el pasado jueves 15 de septiembre Se celebraron Los 201 años De la independencia De la república De Honduras Y en el marco De la solidaridad Con los pueblos Y del grupo De amistad parlamentario Venezuela-Hondura Bueno nosotros Nuestro grupo de amistad Aprobó un comunicado Que por supuesto Vamos a socializar Y vamos a hacer llegar A nuestra embajada De Venezuela En Honduras Para poder Llevar el mensaje Que desde el parlamento Nacional Pues nosotros Estamos desarrollando Queríamos bueno Felicitar al pueblo Hondureño Sobre todo a su presidenta Y al pueblo Por esos 201 años De independencia Y de la larga lucha Que ha tenido El pueblo hondureño Sabemos Que la presidenta Xiomara Castro Que además Se convierte en la primera Mujer presidenta De Honduras Va a continuar El legado De uno de los principales Independentistas Puedo ser De la historia De Honduras Como es el general Francisco Morazán Y que bueno Van a levantar Las banderas De ese pensamiento Integracionista Que no solamente Garantizó la independencia Y la libertad De Honduras Sino también De los pueblos De Centroamérica Así como lo hizo Bolívar En Sudamérica Estamos seguros Que en Honduras Se va a promover Y se va a levantar Las banderas Para la integración De los pueblos De América Como muy bien Lo dijo José Martí Que viva Honduras Que viva Venezuela Y que viva Francisco Morazán Que viva Francisco Morazán Que viva Andeamos Nuestro caluroso abrazo De felicitación Al pueblo De Francisco Morazán A su presidenta Deputado por favor Bien Buenas tardes Presidente Saludo a nuestros camaradas Y diputados en general De este Parlamento Quise tomar esta palabra Presidente Para saludar Desde esta asamblea Al pueblo de Arquisimeto Que el pasado 14 de septiembre Conmemoraba 470 años De la fundación De esta ciudad Además de señalar Presidente Compañeros diputados De que lejos de ser Esta fecha Una fecha para celebrar Reivindicamos A los pueblos originarios Que tenían Siglos En esas tierras Y que fueron Asesinados Precisamente por Juan de Villegas Y los conquistadores Que hoy Algunos sectores Inclusive de los medios De comunicación Reconocen como Sus liberadores Es por ello que Presidente Nosotros Desde La asamblea nacional Enviamos un saludo Fraternal Y reconocemos La capacidad Histórica La capacidad De lucha Que tienen Nuestros pueblos originarios De una ciudad Que se fundó Precisamente A orilla del río Turbio Y que representa Para el país Uno de los centros Fundamentales De resistencia Creo Presidente Por último Que el mayor Acto de reivindicación Para el pueblo De Barquisimeto Y para todo el pueblo De Lara Es que precisamente Podamos traer Al Panteón Nacional A la guerrera Nasoli Como un acto Profundo De reivindicación De nuestros pueblos Originarios Todo Presidente Muchas gracias Muchas gracias Y un abrazo A mis paisanos Barquisimetanas Barquisimetanos A la bella Ciudad De Barquisimeto Y a todo Su pueblo Aguerrido Rebelde Valiente Por siempre Continúa abierto El derecho De palabra Se va a cerrar Se cierra Ciudadana Secretaria Si desea Por favor De lectura A la propuesta De horas del día Punto Número uno Proyecto de acuerdo Por el sensible Fallecimiento Del diputado Héctor José Agüero Punto Número dos Considerar El informe Presentado Por la comisión Permanente De política Exterior Soberanía Integración Mediante el cual El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Propone la Designación Del ciudadano Juan Bautista Arias Palacio Como embajador Extraordinario Plenipotenciario De la República Bolivariana De Venezuela Ante la República Argelina Democrática Y Popular De conformidad Con lo previsto En los artículos 187 Númeral 14 Y 236 Númeral 15 De la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Punto Número tres Considerar El informe Presentado Por la Comisión Permanente De Política Exterior Soberanía E Integración Mediante el cual El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Propone Tiene la designación De la designación Del ciudadano Ian Carlos Torres Parra Como embajador Extraordinario Y plenipotenciario De la República Bolivariana De Venezuela Ante la Santa Sede De conformidad Con lo previsto En los artículos 187 Númeral 14 Y 236 Númeral 15 De la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Punto Número cuatro Considerar El informe Presentado Por la Comisión De Política Exterior Sobería Y Integración Mediante el cual El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Propone La designación Del ciudadano Rodolfo Humberto Pérez Hernández Como embajador Representante Permanente De la República Bolivariana De Venezuela Ante la Organización De Naciones Unidas Para la Educación La Ciencia Y la Cultura Unesco De conformidad Con lo previsto En los artículos 187 Númeral 14 Y 236 Númeral 15 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Y punto Número 5 Proyecto De acuerdo En conmemoración Del 247 Aniversario Del natalicio Del general José Félix Rivas Es todo De la propuesta Soberto Presidente En consideración Las honorables Diputadas Y los honorables Diputados Que estén De acuerdo Con la propuesta De orden Del día Presentada Si van a manifestarlo Con la señal De costumbre Queda aprobado El orden Del día Correspondiente Ciudadana Secretaria Por favor Recibimos a dar lectura A el primer punto Del orden Del día Punto Número 1 Proyecto De acuerdo Por el sensible Fallecimiento Del diputado Héctor José Agüero Es todo Presidente Nos acompaña Para compartir Con nosotros Estas palabras De aliento De solidaridad Este abrazo Con nuestro querido Viejo Héctor Agüero Sus familiares Está con nosotros Su vida Irma Flores De Agüero Su hija Geisa Melina Agüero Flores Su hijo Hector José Agüero Flores Su sobrino Elio Rafael Sánchez Arroyo Y su sobrino Jesús Adán Guevara Pérez Le sigan Con este aplauso Nuestro abrazo De hermanas Y hermanos Y nuestra Convicción De que Un luchador Incansable Como nuestro Querido Diputado Héctor Agüero Se encontrará Por siempre En los anales De la lucha De los pueblos De Venezuela Voy a dejar En el derecho De palabra Al diputado Luis Parra Ciudadanos Presidentes Colegas Parlamentarios Por supuesto A todo el pueblo De Venezuela Que hoy Nos observa En esta sesión Quiero comenzar Por agradecer Quizás En Tiempos De desencuentro Darle este mensaje Al país Pero también A los familiares De Héctor Nuestro colega Diputado Que obviamente Más allá De nuestras diferencias Urge en el país Precisamente Una ética Política Que nos Permita a nosotros Reconocer A nuestros Adversarios Y reconocer La labor Que realmente Más allá De cualquier Ideología De cualquier Afiliación Partidista Puede tener Un ciudadano Especialmente Un colega Parlamentario Desde Primero Venezuela Y por supuesto Desde la Alianza Democrática Nos unimos Al duelo Y le expresamos A todos Sus amigos Familiares Que hoy nos Acompañan Nuestro testimonio De solidaridad De respeto Pero precisamente Hoy quiero recordar Que el 5 de enero Del año 2020 Allí nos unió Un sentimiento De un país Que empujaba Precisamente A la confrontación Al odio Y en ese Preciso momento Héctor Como un patriota De esta nación Bueno Asumió Valientemente Allí Por encima De los intentos De agresiones Físicas Y verbales Que se vivieron En ese momento Bueno Decidió Conjuntamente Con ese paso Que dimos nosotros Ese 5 de enero Histórico Empujar el camino Para el reencuentro Para el respeto Y para la reconciliación Del país Por eso Desde esta humilde tribuna Nosotros Queremos unirnos En ese sentimiento De solidaridad Y de condolencia Y en nombre De toda esta fracción Nuevamente Ratificamos Que Dios Lo acobije En su gloria Y que le dé Descanso Eterno Que viva Nuestro compañero Colega Diputado Muchísimas gracias Señor Presidente Voy a dejar En el derecho De palabra Para la presentación Del proyecto De acuerdo Del diputado Enrique Ramos Solicita La tribuna de grados Se le concede Mi saludo Y mi respeto Y mi respeto Al ciudadano Presidente Doctor Jorge Rodríguez A la ciudadana Vicepresidenta Iri Varela Igualmente A nuestra Vicepresidenta Vanessa Montero Hoy Nos toca Asumir este espacio Y Quizás No estamos Preparados Para quienes Conocimos Quienes recibimos La orientación Quienes Recibimos El acompañamiento De uno De los hombres Que para El hecho Político Fue la luz La guía Para tener Pasos firmes Y seguros Quizás Esta tarde Para todo el bloque Del estado Carabobo Representa Un sentimiento Pero también La alegría De poder Saber que Hoy Está en otro plano Nuestro camarada Nuestro amigo Nuestro querido Bios Agüero Hablar de La vida Del Bios Agüero Pasa por Reconocer Primero La trayectoria La trayectoria Desde muy pequeño Allá a los 16 años Formaba parte De la juventud Comunista En el estado Zulia Luego llega A Carabobo Al municipio Otocullito Ahí Se desempeña Y logra Afianzar Lazos fraternos De solidaridad Con nuevos Amigos Amigos Que quizás Aún Nos tocó Despedirlo En días Recientes El día Que Se despide De este plano Un pueblo Que Se movilizó Para expresarle El amor y respeto A nuestro querido Bios Agüero Durante dos días Estuvo ese pueblo Acompañándolo Autoridades Quienes Quienes Vemos como Un ejemplo Firme De la lealtad Seguridad Solidaridad La seguridad Y firmeza Para acompañar Un mundo Más justo Más humano Un mundo Donde había que entregar Y hay que entregar Todos los días La fuerza Y el espíritu Para tener La revolución Viva Para mantener La revolución Bonita Hablar De Agüero Es hablar De desprendimiento Llegó A Carabobo Quizás Con muy poca ropa Con muy pocos bienes Pero con una idea Profunda Que lo mantuvo firme Hasta el día Que se despide Firme En la batalla Firme En la teoría Y la filosofía Firme Y Allí Llega A la universidad De Carabobo Donde trabaja En el Equipo De bienestar Estudiantil Luego Forma parte De El llamado Que hace El presidente Hugo Rafael Chávez Frías Para unir las fuerzas Y Forma parte Del movimiento Quinta República Más reciente Pero antes Ante su llegada A Carabobo El viejo Agüero Deja familia Para entregarse Con amigos Quiero decirle Que Nosotros Quisiéramos dibujar El transcurrir De Agüero Pero en resumidas Cuentas Agüero Fue un hombre Auténtico Un hombre Que Día a día Lo dedicó A la revolución Lo dedicó Al sueño Al sueño De Bolívar A los pensamientos De Chávez Y hasta el día Que tuvo que despedirse Firmes con el gobierno Del presidente Nicolás Maduro Moro Por eso Desde el estado Carabobo Rendimos honores A su familia Hijos Le decimos Que Agüero Nos pertenece A esta Asamblea Nacional Les pido Que Apoyemos Mayoritariamente Este acuerdo A un hombre Que se hizo gigante Un hombre Que Por afecto Desde muy joven Le decían El viejo Agüero Por su sabiduría Pero que nosotros Los que Hoy Tenemos responsabilidad De estado Y particularmente Mi carácter De jefe Del bloque Parlamentario Del estado Carabobo Puedo decirles Que a un agüero En estos últimos meses Cumpliendo Un tratamiento Estricto Permanentemente Llamaba Como uno más Con esa disciplina Y nos decía Estoy firme Voy a incorporar El suplente Pero la tarea Que haya que hacer Desde mi casa Estoy dispuesta A cumplirla Ese era Agüero Ese era El revolucionario Ese era El hermano El maestro El amigo Ese amigo Que vivió Un exilio En México En la Unión Soviética Pero que en estos Tiempos Venía con la seguridad Y la firmeza De un triunfo Para el pueblo Un pueblo Soberano Libre Así pues Hermanos Diputados Hermanas Diputadas Le pedimos Que apoyemos Este acuerdo Por el sensible Fallecimiento Del diputado Héctor Agüero A su familia A sus hijos Amigos Nuestro reconocimiento Por la vida Y por ese gran hombre Que es nuestro Querido maestro El viejo Agüero Muy buenas tardes Presidente Le pido a la secretaria Para que dé la lectura En su momento De este importante Acuerdo Gracias Muchas gracias Diputado Por sus sentidas palabras Ciudadanas Secretarias ¿Ves a leer El proyecto de acuerdo? Acuerdo Por el sensible Fallecimiento Del diputado Héctor José Agüero Considerando Que el día 16 de septiembre De 2022 Fallece En la ciudad De Valencia Estado Carabobo El camarada Y compatriota Revolucionario Diputado Héctor Agüero También conocido Como el viejo Agüero Considerando Que el viejo Agüero En vida Fue tutor Y maestro político De muchos hombres Y mujeres De la patria Dirigente Histórico De la izquierda Venezolana Y con apenas 17 años Fue miembro De la junta patriótica Por el estado Zulia Con una conducta Heroica Y valiente Que lo llevó A formar parte Del frente De liberación Nacional Y combatir Los despropósitos E injusticias Del régimen De la cuarta república Formó parte Del equipo Fundador E impulsor Del movimiento Quinta república Acompañando A nuestro comandante Eterno Y supremo Hugo Chávez En la victoria Popular De 1998 Y posteriormente Acompañó La iniciativa De nuestro comandante Supremo De unificar A todos los sectores Políticos De izquierda En una gran Organización Partidista Que pasó a llamarse Partido Socialista Unido de Venezuela Logrando concretar La meta De consolidar Una estructura Orgánica Que en la actualidad Es el instrumento De defensa De la revolución Bolivariana Considerando Que su reconocida Labor social Y política Lo conduce En la victoria Popular En 1993 Siendo electo Diputado Por Carabobo Al antiguo Congreso Nacional Hasta 1998 Ejerciendo Una actitud Deliberante Para la dignificación De los sectores Populares Olvidados Por los gobernantes De la derecha Fue electo Diputado A la Asamblea Nacional Por el Estado Carabobo Para el periodo 2010-2015 Posteriormente Diputado A la heroica Asamblea Nacional Constituyente Del periodo 2017-2020 Y diputado A la Asamblea Nacional Para el periodo 2021-2025 Considerando Que el viejo Agüero Libró Todas las batallas Políticas Y sociales Con valentía Y lealtad A sus principios E ideales Revolucionarios Incluso A su periodo De exilio Político Aspecto Que lo llevaron A convertirse En diputado De la República Bolivariana De Venezuela Acuerda Primero Expresar Desde esta Asamblea Nacional Nuestro Reconocimiento Y honor Al camarada Compatriota Y luchador Incansable De la Revolución Bolivariana Héctor Agüero El viejo Agüero Extendiendo A sus familiares Amigas Amigos Compañeras Y compañeros De lucha Nuestra palabra De solidaridad Y aliento Ante su sensible Fallecimiento Segundo Expresar Nuestro eterno Agradecimiento Y admiración Al camarada Héctor Agüero Por su destacada Trayectoria Como luchador Social Incansable Tercero Crear una Comisión Especial Que se encargue De recopilar Todas las enseñanzas Del compatriota Héctor Agüero Y quede En el acervo Histórico Político Cultural De su trayectoria Para el estudio Y difusión Del pueblo Venezolano Cuarto Publicar El presente Acuerdo En la caseta Oficial De la república Bolivariana De Venezuela Y dar Máxima Difusión Al mismo Dado Afirmado Y sellado En el palacio Federal Legislativo Sede El sensible El fallecimiento De nuestro diputado El viejo Hector Agüero Si van a manifestar La violencia De costumbre Que ha aprobado Por unanimidad Reciba Su esposa Irma Flores Agüero Sus hijos Sus sobrinos De su familia Nuestro abrazo Nuestra expresión De duelo De dolor Pero también De alegría Y esperanza Porque hombres Como Héctor Agüero Que toda su vida Lucharon Por la libertad Por la revolución Venezolana Por la vida Y por el futuro Continuarán Vivos Junto a nosotros Para siempre En el acuerdo Queda también Fue aprobada La conformación De una comisión Especial Que hemos tomado La decisión Que sea Presidida Por el diputado Saúl Ortega Luego Estableceremos La conformación Definitiva De esa comisión Especial Que recoja Las enseñanzas De nuestro querido Viejo Héctor Agüero Siguiente punto Del orden del día Ciudadana secretaria Punto número dos Considerar El informe Presentado Por la comisión Permanente De política exterior Soberanía E integración Mediante El cual El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la república Bolivariana De Venezuela Propone La designación Del ciudadano Juan Bautista Arias Palacio Como embajador Extraordinario Y plenipotenciario De la república Bolivariana De Venezuela Ante la república Argelina Argelina democrática Y popular De conformidad Con lo previsto En los artículos 187 Númeral 14 Y 236 Númeral 15 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela En todo este punto Señor presidente Voy a dejar en el derecho De palabra A la diputada Nosliu Rodríguez Felicita La tribuna Ahora se le concede Ahora se le concede El doctor Jorge Rodríguez A nuestra primera Vicepresidenta María Iris Varela A nuestra segunda Vicepresidenta Vanessa Montero A los colegas Parlamentarios Y a todo el pueblo De Venezuela Que hoy está Al pendiente De esta sesión Ordinaria De la asamblea Nacional Hoy me corresponde Bueno presentar Ante esta plenaria A un activista Político Con más de 46 Años de trayectoria Un economista Regresado A la Universidad Central de Venezuela Con diversas Especializaciones En materia de Ciencias Sociales Aduanas Y comercio Exterior Pero también Su destacada Participación Ante los organismos Multilaterales Donde se ha Desempeñado En los últimos Años Se trata de Juan Bautista Arias Palacio Quien nació Un 16 de septiembre De 1962 Pero que también Se destacó En esos 46 años De trayectoria Política No solamente Como dirigente Estudiantil De la Universidad Central de Venezuela En diversas Representaciones Sino también Se destacó Como deportista Miembro de la Selección de Judo Y de lucha Olímpica De la Universidad Central De Venezuela Pero además De toda esa Trayectoria Y esa experiencia Su Su primer papel Desde la institucionalidad Lo asume En el año 1994 Como representante Del área De política social De Cordiplán También un profesor De metodología Un investigador Que se encargó De formar A sus estudiantes En el área De la investigación Y de la metodología De la estadística Y de las tesis De grado Inicia sus misiones Diplomáticas En el año 2004 En una misión Permanente De la República Bolivariana De Venezuela Ante las Naciones Unidas Y demás Organizaciones Internacionales En Ginebra Cumplió con esta función Desde el año 2004 Hasta el año 2006 También estuvo En la misión Permanente De la República Bolivariana De Venezuela Ante las Naciones Unidas Y demás Organizaciones Internacionales En Ginebra Fue nuestro Embajador Representante Permanente Alterno También Fue designado En el año 2016 Como Ministro De Industrias Básicas Estratégicas Y Socialistas Por nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros Y finalmente Es designado Como Viceministro Para el Desarrollo De las Zonas Económicas Especiales Del Ministerio De Industrias Y Producción Nacional Desde el año 2018 Hasta el año 2022 Lo que habla Del compromiso Y la experiencia De este economista Con el desarrollo Productivo Y económico De nuestra patria En tiempos Difíciles En tiempos De bloqueo Y de sanciones Es por ello Que solicitamos Ante esta Asamblea Nacional La autorización De la designación Del ciudadano Juan Bautista Arias Palacios Como embajador Extraordinario Y platinipotenciario De la República Bolivariana De Venezuela En la República Argelina Democrática Y Popular Conforme al artículo 187 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela De la Estado Ciudadano Presidente Gracias Diputada No tenemos Nadie más Anotado En el derecho A palabra Se va a cerrar Ah perdón No No tenemos Nadie anotado En el derecho Se va a cerrar Se cierra En consideración Las ciudadanas Diputadas Y diputados Que estén de acuerdo Con aprobar La autorización Del nombramiento Del ciudadano Juan Bautista Arias Palacios Como embajador Extraordinario Y plenipotenciario De la República Bolivariana De Venezuela Ante la República Argelina Democrática Y Popular Sírvanse Manifestarlo Con la señal De costumbre Queda Aprobado En consecuencia Se declara Con lugar La autorización Solicitada Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Y se remite A la Gaceta Oficial A los fines De su publicación Y se notifique Por secretaría Al ciudadano Ministro Del Poder Popular Para las relaciones Exteriores Tercer punto Del orden del día Ciudadana Secretaria Punto Número tres Considerar El informe Presentado Por la Comisión Permanente De Política Exterior Soberanía De Integración Mediante El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Propone La designación Del ciudadano Ian Carlos Torres Parra Como embajador Extraordinario Y plenipotenciario De la República Bolivariana De Venezuela Ante La Santa Sede De conformidad Con lo previsto En los artículos 187 Númeral 14 Y 236 Númeral 15 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Es todo Señor Presidente Gracias Secretaria Dejen el derecho De palabra Al ciudadano Diputado José Gregorio Correa Solicita A la Tribuna De Oraduras Se le concede Juan Arias Como embajador Ante La República Argelina Democrática Y Popular Lo decía Desde la Tribuna De Oraduras Diputada Nosluy Rodríguez Que Arias Era un destacado En la dirigencia Estudiantil De la Universidad Central de Venezuela Quien estuvo También al frente Del Ministerio De Industrias Y es Economista Sin embargo De estar Escuchemos También A el Diputado Exactamente José Gregorio Correa Con respecto Al cuarto Punto Que es La designación De Ian Carlos Correa Como embajador De Venezuela Ante La Santa Sede Eso es Ian En hebreo Para nosotros Los católicos Es el fiel Seguidor De Dios Ian En la Biblia Sería Juan Hijo De la fuerza Y la virtud Hoy 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 este Parlamento Someterá A consideración El nombre De Juan Carlos Torres Parra Para ser Nuestro Embajador Venezolano Y algo De Maracucho En carácter Extraordinario Y penipotenciario Ante La Santa Sede Embajador Torres Parra Al embajador Torres Parra Le va a tocar Vivir momentos Históricos Vivirá la transición De su santidad Francisco A su santidad Juan 24 Será testigo Cercano Del aliento Y deseo De todos Los venezolanos Que es ver A José Gregorio Hernández Como santo Aunque Aunque la santificación Ya la tiene Por la inmensa Fe De todos Los venezolanos Al igual Que otros Venezolanos Hoy van camino A los Que hoy También van camino A los altares Le tocará Vivir un diálogo Necesario Con su eminencia Pietro Parolín Secretario De Estado Del Vaticano Esta es Sin lugar A dudas Una de las Designaciones Diplomáticas Como comentaba Con Timoteo Más Importante Por lo que Representa Para el pueblo Venezolano La fe Católica El manejo Que tiene IAM De todos Los idiomas El italiano El inglés El francés El griego El hebreo Antiguo Agregado A eso Junto Con su español Y su maracucho O su marabino Junto al doctorado De teología De teología Bíblica Lauria En teología Magna Cunlaude Y mayores Estudios En teología Que hacen que la Comisión de Política Exterior Haya aprobado Por unanimidad Recomendar A este Diplomático Para que esta Cámara Apruebe Su designación Es todo Señor Presidente Muchas gracias Querido Diputado En Consideración Las Honorables Diputadas Y los Honorables Diputados Que estén De acuerdo Con aprobar La autorización Del nombramiento Del ciudadano IAM Carlos Torres Parra Como embajador Extraordinario Y plenipotenciario De la República Bolivariana De Venezuela Ante la Santa Sede Sirvanse Manifestarlo Con la Señal De Costumbre Queda Aprobado Se declara Entonces La autorización Solicitada Por el Ciudadano Nicolás Maduro Moro Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Como Aprobada Y se Remite A la Gaceta Oficial A los Fines De su Publicación Y A la Información Al Ministro Del Poder Popular Para Las Relaciones Exteriores De la República Bolivariana De Venezuela A través De la Secretaría De la Asamblea Nacional Cuarto Punto Del Orden Del Día Ciudadana Secretaria Cuarto Punto Considerar El Informe Presentado Por La Comisión Permanente De Política Exterior Soberanía E Integración Mediante El Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Propone La Designación Del Ciudadano Rodolfo Humberto Pérez Hernández Como Embajador Representante Permanente De la República Bolivariana De Venezuela Ante La Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación La Ciencia Y La Cultura Unesco De Conformidad Con Lo Previsto En Los Artículos 187 Númeral 14 Y 236 Númeral 15 De La Constitución De La República Bolivariana De Venezuela Es Todo Señor Presidente Gracias Ciudadana Secretaria Dejo en el derecho De palabra A la Diputada Azucena Jaste Solicita La Tribuna de Oradores Se Le Concede La Amena Tertulia Opositora Por favor Bueno Buenas tardes a todas y todos Saludar en primera instancia al ciudadano presidente de la Asamblea Nacional Diputado Jorge Rodríguez a nuestras ciudadanas vicepresidentas Iribarela Vanessa Montero a la secretaria subsecretaria y muy especial a los diputados y diputadas presentes hoy acá y agradecer pues el acompañamiento que siempre nos ha hecho el pueblo venezolano en este nuestro segundo periodo en esta oportunidad nos corresponde presentar a solicitud que hiciera el presidente de la República Bolivariana Venezuela Nicolás Maduro Moro de designar a Rodulfo Humberto Pérez Hernández como embajador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura es para nosotros desde el sector educativo también un honor reconocer a Rodulfo en el avance que ha hecho en el sector educativo desde Venezuela nosotros estamos seguros que una vez aprobada esta designación Rodulfo desde la UNESCO va a contribuir a alcanzar los objetivos que nos proponemos en el programa 2030 de las Naciones Unidas Rodulfo tiene altísima y excelente experiencia en el sector educativo venezolano le correspondió generar políticas públicas y también implementarlas fue ministro de educación designado por el presidente Nicolás Maduro también le correspondió estar al frente del viceministerio de educación operativizó las políticas educativas desde la zona educativa del estado Aragua fue secretario de educación también y desde los territorios también le correspondió generar políticas educativas desde el municipio Caroní en el estado Bolívar nosotros estamos seguros que no solamente desde el sector educativo Rodolfo va a representar a Venezuela sino también será un embajador de la cultura venezolana porque es un conocedor y un defensor de la historia del pueblo venezolano por eso nos llena de satisfacción presentar el día de hoy a Rodolfo para ser aprobado con las dos manos pues le correspondió también en la vida ser estudiante de las aulas de clase dirigida por nuestro maestro Aristóbulo Isturi y eso nos llena de satisfacción a todo el sector es por eso que el día de hoy le solicitamos a esta plenaria en atención y al cumplimiento en el artículo en el numeral 14 del artículo 187 de la constitución en concordancia con el numeral 15 del 236 aprobar la autorización que solicita el presidente de la república para esta digna designación enhorabuena a Rodolfo enhorabuena al pueblo de Venezuela y estamos seguros que Aristóbulo se sentirá orgulloso de esta representación también del sector educativo en la UNESCO muchísimas gracias buenas tardes a todas y todos gracias querida diputada en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Rodolfo Humberto Pérez Hernández como embajador representante permanente de la república bolivariana de Venezuela ante la organización de las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura UNESCO sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y se remite a la gaceta oficial a los efectos de su publicación y se instruye a la secretaría para que se notifique al ministro del poder popular para las relaciones exteriores quinto punto del orden del día ciudadana secretaria quinto punto proyecto de acuerdo en conmemoración del 247 aniversario del natalicio del general José Félix Rivas esto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo al ciudadano diputado Willy Alexander Medina Montoya solicita la tribuna de oradores se le concede esta designación de Rodolfo Humberto Pérez como embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura mejor conocido como la UNESCO la diputada Susana Jaspe quien fue la encargada de dar los argumentos decía que era un tremendo conocedor de la historia venezolana Willy Medina en representación al noble del estado Táchira presenta el punto número 5 247 aniversario de la Asamblea Nacional ciudadano presidente Jorge Rodríguez primera vicepresidenta María Iris Varela Rangel segunda vicepresidenta Vanessa Montera compañeros y compañeras diputados y diputadas de la Asamblea Nacional pueblo de Venezuela todo hoy conmemoramos los 247 aniversarios del natalicio del vencedor de los tiranos de José Félix Rivas uno de los más grandes baluartes de la gesta independentista un ejemplo de valentía de compromiso y de amor por la patria venció en la batalla de Nikitao y los Horcones es ascendido a general de división y es proclamado por el libertador como comandante general de la provincia de Caracas en la victoria vence al ejército imperialista y realista de España acompañado de estudiantes universitarios y seminaristas desde entonces Rivas se convierte para la juventud venezolana en una referencia obligatoria hoy hablar de José Félix Rivas es hablar de la juventud venezolana es hablar de la historia de la juventud venezolana de nuestros próceres pero también de la juventud actual en Venezuela y es responsabilidad de los jóvenes que hoy asumen espacios de liderazgo cultivar la memoria histórica como fuente de creación permanente y para ello hay que empezar reconociendo quienes somos quienes son los jóvenes que hoy tienen entre 15 y 35 años son los jóvenes que nacieron al calor del 4 de febrero de 1992 son los jóvenes que se siguen forjando día a día en la lucha contra el fascismo en la lucha contra el imperialismo norteamericano en la lucha contra ese bloqueo inclemente de los Estados Unidos y quiero destacar esto porque creo que nuestra historia reciente es la mayor prueba que somos la continuidad de lo que en un momento inició nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro general José Félix Rivas es la lucha que hoy libramos en pleno siglo XXI y es por ello compatriota que es necesario recordar hoy en el natalicio de José Félix Rivas momentos históricos importantes y de reciente data como por ejemplo el 2017 el 2017 bastante duro momentos difíciles en los que el imperialismo norteamericano junto con la derecha fascista intentaron usar parte de la juventud venezolana para una guerra entre hermanos eso hay que recordarlo pero esta juventud y se equivocó la derecha cuando no sacó cuentas del ADN que corre por la juventud patriota cargada de historia y guiados por el presidente Nicolás Maduro fuimos a la asamblea nacional constituyente a derrotar a esa derecha fascista que se había vendido al imperio norteamericano creo también necesario recordar hoy mis queridos compatriotas el 2019 cuando la derecha auspiciada por el imperio norteamericano intentó violentar el suelo patrio con una supuesta ayuda humanitaria allá del otro lado del puente internacional Simón Bolívar se encontraban los hijos de Santander los hijos de la traición con el narcotráfico y el paramilitarismo colombiano y de este lado se encontraba la juventud patriota la llamarada sagrada de José Félix Rivas encendiendo nuestras almas para vencer como vencimos aquel 23 de febrero en la batalla de los puentes mi queridos compatriotas y pueblo venezolano como olvidar después de la pandemia como esta juventud de José Félix Rivas fue la vanguardia en los puntos de asistencia social integral y fuimos a sumarnos por miles a atender a los conocionales que regresaban a la patria después de haber sido víctimas de xenofobia como nuestros batas blancas miles de jóvenes enfermeras y enfermeros y el personal de salud hoy sigue dando la batalla por esta pandemia que amenaza a la humanidad son tres claros ejemplos mis compatriotas que demuestran que a pesar de la pretensión de nuestros enemigos de arrebatarnos el futuro esta juventud de José Félix Rivas supo conservar el presente los enemigos históricos saben que en esta juventud venezolana reciben los valores y principios que darán la victoria a nuestro proyecto histórico por eso no faltarán quienes traten de inocular en lo más puro en lo más sublime de la juventud los vicios de la vieja forma de hacer política nosotros y nosotras entonces somos los llamados a lo nuevo a cambiar lo que haya que cambiar y acudir a la convocatoria que nos hiciera el presidente Nicolás Maduro de hacer política con P mayúscula somos entonces nosotros compatriotas los que debemos seguir la senda que nos señalara el presidente Hugo Chávez los encargados de esta juventud de José Félix Rivas y de Bolívar de romper el maleficio de la traición en esta era bicentenaria para hacer irreversible la revolución bolivariana hoy más que nunca esta juventud reafirma mis queridos compañeros y compañeras aquella arenga de José Félix Rivas un minuto diputado a los imperialistas y estudiantes a los héroes y heroínas desconocidos en la batalla de la victoria cuando José Félix Rivas nos dijo no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer y nosotros venceremos muchísimas gracias compañeros parlamentarios señor presidente me permite leer el acuerdo adelante diputado acuerdo en conmemoración del 247 aniversario del natalicio del general José Félix Rivas que José Félix considerando que José Félix Rivas nació en Caracas el 19 de septiembre de 1775 estando presente desde muy joven en las filas patriotas junto al libertador Simón Bolívar siendo un defensor leal a la causa libertaria independentista y republicana a través de su participación como líder en numerosas batallas contra la corona española considerando que este insigne héroe de la independencia inició junto al libertador Simón Bolívar la campaña que daría la libertad a la región del río Magdalena para luego comenzar en 1813 con la campaña admirable donde obtiene contundentes victorias en la batalla de Nikitao y la batalla de los Horcones para lograr la independencia y libertad plena del pueblo venezolano adquiriendo el nombramiento por parte del libertador como comandante general de la provincia tras su llegada triunfal a Caracas considerando que el general José Félix Rivas comanda la batalla de la victoria el 12 de febrero de 1814 logrando detener a la fuerza realista de Francisco Tomás Morales con unas tropas revolucionarias que estaban formadas por jóvenes estudiantes y seminaristas obteniendo el título de vencedor de los tiranos por parte del libertador Simón Bolívar como ejemplo de lucha para el pueblo y la juventud venezolana acuerda primero conmemorar junto al pueblo venezolano los 247 años del natalicio del prócer de la independencia y comandante general José Félix Rivas quien dedicó su vida a la incansable lucha por derrotar al ejército realista de la corona española y lograr la independencia de Venezuela y demás pueblos de nuestra América segundo continuar desde el ámbito educativo con el fortalecimiento de planes y programas formativos dirigidos al reconocimiento enseñanza y aprendizaje de los próceres de la independencia y el legado del general José Félix Rivas enalteciendo su arduo recorrido histórico por la emancipación y liberación de América junto al libertador Simón Bolívar tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 20 días del mes de septiembre de 2022 año 212 de la Independencia 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana muchas gracias voy a dejar en el derecho de palabra al joven diputado Luis Eduardo Martínez coronó nuestras cumbres de gloria cuando Rivas la espada blandió y a su Américo afán la victoria con sangre opresora su campo regó del himno del Estado Aragua señor presidente vicepresidentas secretaria subsecretaria diputado diputado venimos hoy que eso se trata a honrar a un hombre excepcional a José Félix Rivas caraqueño como bien lo señalaron de nacimiento hijo de aristócrata pero pronto devenido en defensor de la libertad cuenta la historia pequeña que haber presenciado el sacrificio a pocos pasos de aquí en la entonces plaza mayor de José María España le motivó hacia la causa independentista integrante de la sociedad patriótica y participante activo en los sucesos del 19 de abril de 1810 otra vez a escasa distancia se cuenta que fue uno de los que arengó a la multitud para convencerla de decirle no al entonces capital general en su permanencia en representación de la corona española si se trata de honrar a Rivas para como merece convertirlo en un referente para todos no solamente para los jóvenes es relevante señalar algunos aspectos particulares militar militar pundoroso militar que dedicó su vida a la carrera de las armas una vez que se enroló con Francisco de Miranda leal leal al libertador del cual por cierto era su tío político que lo acompañó acurazado hizo con él el camino de la campaña admirable y participó entonces al frente de los ejércitos patriota en la victoria de Vigirima de los Orcones del Juncal marcado por la gloria en la batalla de la victoria que desde niño nos enseñaron a honrar allí con pocos hombres al principio fortalecidos con la llegada de los seminaristas de Caracas del Colegio de Santa Rosa y la Universidad de Caracas al frente de Rivas Dávila derrota entonces a las feroces tropas de Bóvez encabezadas en esa embestida por Morales dado que Bóvez se encontraba enfermo en Villa de Cura pero no cesó allí su lucha por la independencia continuó sin descanso y en Urica un episodio que deberíamos recordar a pesar de la derrota las fuerzas patriotas cargaron con el mayor enemigo del proceso de independencia con José Tomás Bóvez y allí entonces pudo marchar hasta Maructudín la siempre invista la que una y otra vez resistió con valor y posteriormente marchándose a los llanos otra circunstancia que también debemos recordar Rivas Mártir ajusticiado desmembrado su cuerpo y colocada su cabeza y sus miembros en distintas partes de las entradas de Caracas Rivas Militar Rivas Leal Rivas Héroe Rivas Revolucionario Rivas sacrificado por Venezuela y por los venezolanos y las venezolanas en la imagen que quisiéramos recordar una y otra vez los diputados de la Alianza Democrática se sienten orgullosos de aprobar el acuerdo que se ha presentado y de respaldar lo que sea necesario hacer para enaltecer la figura de este hombre excepcional permítame repetir una frase que se pronunció hace unos minutos atrás pero que para todos nosotros nos emociona sobre todo las actuales circunstancias del país así como Venezuela hizo posible su independencia hoy necesitamos consolidar nuestro bienestar y nuestro progreso no podemos optar dijo Rivas a sus tropas entre vencer o morir necesario es vencer hoy más que ayer necesario es vencer gracias nadie más ha notado el derecho de palabra se va a cerrar se cierra las diputados y diputadas las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado el día de hoy para rendir homenaje a nuestro héroe mártir a nuestro militar insigne a nuestro libertador general José Félix Rivas en el 247 aniversario de su natalicio sirvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad sirvanse de publicar ciudadana secretaria en todos los medios posibles el tenor del acuerdo aprobado el día de hoy siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del día de hoy presidente en consecuencia se declara por terminada esta sesión y quedan convocados para el próximo día jueves a las 11 y 30 de la mañana bueno de esta manera cuando el reloj marca las 4 y 27 minutos de la tarde se acaba de culminar esta sesión ordinaria por parte de la asamblea nacional cinco puntos han sido aprobados en primera instancia el proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento del diputado Héctor Agüero también se acaba de dar la designación del embajador ante la república argenica democrática y popular a Juan Arias también se acaba de designar a Ian Carlos Torres como nuevo embajador de Venezuela ante la Santa Sede asimismo se designó a Rodolfo Humberto Pérez como embajador de Venezuela ante la organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Tecnología y la Cultura bien conocido como la UNESCO y por supuesto el proyecto de acuerdo en conmemoración al 247 aniversario del metalista y del general José Félix Vivas sin lugar a duras ha sido una jornada bastante intensa de mucho interés sobre todo en el ámbito internacional bueno se pretende con esta accionada de los nuevos embajadores de Venezuela ante el mundo el fortalecimiento de la institucionalidad venezolana asimismo se resaltaba esa lucha histórica heroica además de José Félix Vivas esta es la información que hasta el momento se ha generado cuando son las 4 y 28 minutos de la tarde despedimos esta transmisión que hasta el momento se va a ir a la hora de la tarde de la tarde a la hora a la hora de la tarde y a la hora